Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿dónde toque? ¿Qué tal mis chicas? ¿Cómo están? Personitas que se pasan por este video del mundo de Dolly. Espero que estén teniendo un día y una semana bonita, tranquila sobre todo y con mucha paz. El video de hoy, este... Iba a hacer otro video, pero creo que el video de hoy merece que yo hable de esto porque poca gente está hablando de esto y me molesta mucho, me molesta. Me molesta porque veo que cuando es otro tipo de personas, otro tipo de etnia, hablan mucho de lo que les pasa, pero cuando les toca la etnia negra, no hablan nada. En Haití, lo que está pasando ahora mismo es horrible. Haitianos contra haitianos, también a cualquier persona que pillen, les da igual que sea extranjero, donde sea, dicen que el ministro de allí de Haití salió del país y se fue. Fíjense cómo está la cosa, que hay dirigentes de Haití que se han dado a la fuga por el problema que hay en Haití. Se están matando entre ellos mismos, están quemando a las personas y comiéndose a las personas. Sí, señor de canibalismo, canibalismo. La sociedad de la nieve, a alguien le suena, hicieron una película, un libro de una persona que se estrellaron en una montaña. Fue un Uruguay. Ay, no me voy a atrever, pero me parece que sí, alegadamente. Y tuvieron que convencer a sus compañeros porque, por necesidad. Bueno, en Haití está pasando y no precisamente tiene que ser por necesidad. La incultura, la falta de conocimiento, el analfabetismo. Sí, porque en estos siglos, en este siglo, tanto avance, tanto desarrollo, donde hay incluso ya hasta robots que te pueden hacer las cosas. Hay restaurantes donde tú vas y hay robots que te llevan la comida. Y siempre estamos innovando y descubriendo cosas. En este siglo, las personas en Haití se están matando y se están comiendo a otras personas. Sí, señores. Eso está pasando. No veo a nadie diciendo lo que está pasando allí. No le pongo imágenes porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Si yo le pongo aquí a ustedes unas imágenes de lo que está pasando allí. Capaz que me quiten el video. A mí me sombra como cuando lo que pasó en Ucrania, todo el mundo, oh, Pride for Ucrania, todo el mundo solidarizándose, lo que pasó también con el tema de gas y demás, demás, todo el mundo. Pero de los negros, nadie habla. Y yo estoy cansada de decir que no me considero una persona que no tenga la misma posibilidad que un blanco. Pero en este tipo de cosas se ve racismo. El tipo de mentalidad, bueno, como son negros que se maten, no pasa nada. Se maten allí y ya después y eso sacamos los que están y los que no están. ¿Dónde están las televisiones? ¿Dónde está TVN? No sé qué. ¿Dónde está Caracol, Univisión? ¿Dónde está la noticia de lo que está pasando allí? ¿Por qué nadie va a ayudar a esa gente? Yo me sé la respuesta, pero no la voy a decir. Porque hasta yo tengo miedo de decirla. Pero yo, que utilizo mi cerebro para pensar, para sacar conclusiones y tal, y tal, y tal, darme cuenta de las cosas, el dominó se me abrió en un momento y me di cuenta por qué tienen que existir países como Cuba, como Haití, como Venezuela, como Nicaragua. ¿Por qué tienen que existir esos países? Porque hay otros a los que les conviene que existan. Por eso es que me quedo fría con las cosas. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde yo voy. Y yo podía hacer de aquí, señores, les voy a dar un contenido. Estoy organizándome un poquito más fresco, un poquito más tal. Y venía a hablarles de eso hoy, pero desgraciadamente no puedo hacerles ese video hoy. Pero cuando ve estas noticias, me hierve la sangre. Para los incultos, analfabetos mentales y emocionales, les digo que todos los negros no somos de Haití. Ser negro no significa que tú seas de Haití. Para que ustedes estén claros. Porque hay gente tan inculta y tan analfabeta a nivel emocional y de cultura que es horrible. Y cansada de decirlo, nos quieren así, mente obtusa. ¿Tú crees que estas personas, si hubieran tenido un poquito de cultura, un poquito de preparación, un poquito de guía, un poquito de instrucción, un poquito de... No estarían haciendo lo que están haciendo hoy, no lo estarían haciendo. Se lo pensarían. Y es verdad que en todo el mundo entero hay países que tienen sus 25 mil problemas. Pero lo que... Canibalismo, señores. Puro y duro en el pleno siglo en el que estamos, carajo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, y todos andamos a nuestra bola porque nos pensamos que el día que esta vaina se joda, como tengo no sé cuántos miles de seguidores, como soy famosa, como tengo dinero, como soy tal, no, y nos jodemos todos. Los únicos que van a estar bien son los que están allá, de allá, de allá, de allá. Bien arribita. Arriba. En la cima de la cadena. Entonces, no veo a nadie hablando de este tema, y tampoco es que se lo cojan ahí, por mi culpa, por mi gran culpa, pero coño, lo de Gaza se hizo público, lo de Ucrania se hizo público. Y está bien que se haga porque hay que demostrar al mundo los tiempos que estamos viviendo, pero ¿dónde están las noticias hablando de Haití? ¿Dónde está pasando? Que alguien me diga. Y si hablan, hablan poquitísimo y de largo. Y raspado. Las imágenes son horribles. En Haití no están creyendo en nadie. Han tomado las calles todos estos bandidos. Ministros, creo que hasta el presidente se fue de allí. Porque no pueden controlarlos. Entonces, ¿Quién va a ayudar a Haití? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien de los que ve este video que se dedica a nada más cantidad de la gente? Diciendo que yo hablo de la vida ajena de la gente. Yo no solamente hablo de la vida ajena. En mi canal, que todavía no he definido, porque todavía no encuentro el elemento donde me siento bien, hablo de lo que yo quiera. Pero aquí te hablo de Nana, aquí te hablé de Mari, aquí te hablo de un montón de gente, aquí también cuento mis vivencias, mis historias, y mis cosas, como también hablo de estos temas. Heider, maravilloso, que te pasas por aquí a hablar caca. No te veo con las antenas puestas en lo que está pasando en el mundo. En la miseria que está pasando en el mundo. Bueno, vienes a mi canal a decirme a mí que a mí me gusta mucho hablar de la gente. Eso demuestra que ustedes están en el limbo. Porque yo no solamente hablo del tema que está en actualidad en las redes sociales, del chisme. Yo también hablo de estas cosas. Y aunque mi video no sirve un carajo para que lo vean dos o tres personas, con dos o tres personas que lo vean y se den por entrada, yo me doy por satisfecha. ¿Por qué? Porque ese trabajo nadie lo quiere hacer. Todo el mundo quiere andar mostrando lo linda que andan, lo linda que son, lo linda que están. Me parece fenomenal porque yo también lo muestro. Pero también dedico un momento de mi canal a cosas importantes a nivel de sociedad. Porque nos vamos al carajo como sociedad. En valores, en cultura, en consideración, en solidaridad, en respeto. Nos estamos yendo al carajo. Estamos obtusos de mente. Y hoy en día nos importa más que Kate Middleton, la mujer del rey, este o del príncipe de no sé dónde de Inglaterra, nos aparece, nos hicieron un photoshop que lo que está pasando en Haití y en otros países, que no solamente es en ese país, en Haití. Hay otros países que también están teniendo su problema, pero no nos enteramos. Porque estamos nada más pendientes de lo... Déjame callarme, porque es que estoy verdaderamente molesta. Lo siento. Mis suscriptores, les pido disculpas, pero no puedo más. Me molesta. Me molesta. Ver el mundo que le vamos a dar a nuestros hijos y que haya personas que puedan hacer algo y se queden así. Y es lo que está pasando en mi país. No, aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada. Y hoy en día mi madre hace 15 días que no come pan. Para poder comprar el pan tienes que tener cierto dinero. A ver. Mala costumbre mi esposo cada vez que estoy grabando un video me llama. Para contarme una tontería, seguro. Entonces me da rabia. Disculpen este momento que he tenido, pero es que me toca mucho la fibra. Y hoy estoy. Me siento hasta caliente aquí. Porque no te estás dando cuenta, Maritere, y familia de Maritere, amistad de Maritere, y personas del mundo entero, que esto se va a joder en algún momento. Y que no estamos siendo solidarios con la gente, ni ayudando a la gente en lo que necesita la gente. Estamos egoístamente mirando nuestro ombligo todo el tiempo. Usted se pregunta, la doble, ¿por qué te pones a hacer este video? Si a nadie le importa. Bueno, puede que a ti no te importe, pero a mí sí. Y este es mi aporte para el futuro de mis hijos y para el mundo. Dedicar algún pedacito del canal que tengo, por muy pequeño que sea, a que la gente se cuestione. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que llegamos a un momento de la vida que en vez de evolucionar, estamos involucionando. ¿Canibalismo? Eso se vio hace un tiempo atrás. En el mundo que existe, disculpen, que es que mi niña está por ahí, si sienta un ruido, está Victoria. Ya la tengo así como con catarra. Y por eso, oigan ese ruido. ¿Qué está pasando? Que estamos involucionando. No se supone que más pase el tiempo, la tecnología, guaguaguay, 25,000 cosas. Señores. Tengo que calmarme porque un día me va a dar una cosa, como dice mi amiga, te va a dar una cosa un día, amiga, y tus hijos te necesitan. Pero qué asco de sociedad. Le estamos dejando a nuestros hijos. Mi respeto para esos creadores de contenido, influencers, tiktokers o youtubers, que dedican un tiempo de su canal para hablarle a su comunidad sobre estas cosas que están pasando, para aportar y para debatir, para dar a conocer, para instruir, para educar, para como se llame. De verdad, mis respetos para ustedes. Mis respetos no van para la que baila mejor, ni para la que es más bonita, que es lo que se ve hoy en día, ni para la que tiene el pelo más largo, ni la que lo mueve mejor. Mis respetos van para ese tipo de personas. Porque yo tengo hijos y el día de mañana yo no sé qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Este mundo va camino a la depravación. Y lo digo con total conocimiento de todo. ¿Qué va a pasar con la gente que vive en ese país, que no está en la revuelta, que tiene niños, las mujeres, ¿qué va a pasar con esas personas indefensas? No nos importa a nadie. Porque como son negros, no pasa nada. Ah, pero cuando pasó lo de Ucrania, ahí sí que salimos. Y actualmente, Estados Unidos y América están dando dinero para ayudar a la gente de Ucrania. ¿Quién ayuda a los haitianos? ¿Quién los guía? ¿Quién les pone un orden? ¿Quién nos ayuda a salir de esa mentalidad obtusa y primitiva que tienen? Comerse a un prójimo, no, señores no. Voy a tener que dejar este video hasta aquí porque yo me estoy volviendo loca. Y me afecta de verdad. No puedo con estas cosas. El mundo en el que yo vivía hace 10 años atrás estaba mal, pero no está como está ahora. La gente está perdiendo dignidad, está perdiendo vergüenza, está perdiendo principios, está perdiendo moral. Y eso es lo que se quiere lograr. Porque una persona sin principios, sin moral, sin dignidad, es fácil de manejar y de engañar. Consuman el contenido basura que hay por ahí. Hasta el que hago yo por aquí de chisme hablando de la vida de la otra y de la otra. Pero también apoyan a las personas que sacan la verdad y que hablan de los temas que son importantes hoy en día. Porque también esas personas quizás te están ayudando más a ti que el chisme que te estoy contando yo aquí de nada, que es otra que pienso que le hace falta mucha ayuda y mucha guía, aunque la gente me diga que es una persona mala. Que de eso voy a hablar el viernes en un videíto. Porque, como dicen por ahí que yo no tengo conocimiento y que no me he documentado, les voy a traer un recital completito para que luego me digan que yo no me documenté. Espérenlo el viernes porque se los traigo. Os mando un besito y por favor, ¿a dónde vamos a parar?